El consejero regional Rolando Stevenson realizó un llamado a todas las organizaciones sociales del Valle de Aconcagua para que postulen al tercer y último llamado a los proyectos del 2% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, el cual tiene como monto 1.200 millones. Esto es bien importante porque es el último llamado y ahí se pueden contener varias de las actividades que las organizaciones sociales pueden realizar durante el verano, vale decir, entre enero y mayo del próximo año. Esto es importante porque por primera vez se van a someter los 1.200 millones de pesos solamente destinados a organizaciones comunitarias. En este caso no van a entrar los municipios a competir con nadie. Por lo tanto, a lo menos, un buen proyecto tiene asegurado entre 3 millones a 4 millones de pesos. Lo principal es que se informen del reglamento, está en gobiernoregional.cl, ahí está todo el detalle, están incluso los formularios donde las personas pueden postular. Lo más importante es que la postulación se haga en forma completa, vale decir que no le falten detalles y que el proyecto sea factible, primero que nada, que sea de tipo gratuito para la comunidad, en segundo término, que sea factible de realizar en el tiempo y que favorezca a muchas personas. Este es un proyecto que no está, estos proyectos no están destinados a comprar, digamos, por ejemplo, camisetas de fútbol, pero están destinados a hacer grandes competencias en la parte deportiva y grandes espectáculos y grandes presentaciones culturales en el sector respectivo de cultura. La información puede ser obtenida, ¿no es cierto?, a través de los sitios del gobierno regional, las gobernaciones incluso, o concursos de cultura en general. Y en forma particular, en mi correo que está indicado aquí abajo, donde usted podrá con toda confianza solicitar información al respecto. Las instituciones que deseen postular tienen desde el 30 de septiembre hasta el 20 de octubre y pueden participar todas las instituciones sociales del Valle de Aconcagua.